5 detalles alucinantes de Mafia Definitive Edition 1. Algunos NPC al acabar con ellos te dedicarán este afectuoso gesto de despedida 2. Los coches tienen un depósito de gasolina realista y te puedes quedar sin combustible si no los llenan 3. En los carteles de Se Busca que hay repartidos por la ciudad veremos fotos de quienes parecen criminales pero en realidad son los desarrolladores del juego disfrazados 4. Las partes metálicas de los coches tienen reflejos bastante realistas y reflejan los escenarios por los que vamos conduciendo 5. Si conduces mal o rápido o incluso si te saltas un semáforo en rojo la policía te parará y te pondrá una multa de hecho si te ven conduciendo un coche patrulla robado lo sabrán y también te perseguirán